¿En qué paso de desarrollo se encuentran las vacunas del COVID-19? Hasta el momento, varias vacunas están en desarrollo. La FDA ha dado autorización de uso de emergencia de vacunas a Pfizer y a Mederma y puede decidir aprobar otras vacunas basándose en revisiones cuidadosas de datos de seguridad. Se espera que otras vacunas de COVID-19 que ahora están en desarrollo se encuentren disponibles en el 2021.